el día de hoy quiero analizar este par empezando desde la temporalidad semanal vemos que el rango semanal sigue siendo el mismo obviamente no hay mucho cambio variación en esta temporalidad así que simplemente quiero señalar pues el rango en el que estamos viendo explicando que no tenemos mayores imbalances por rellenar ha sido una subida bastante eficiente en el precio y solamente ese espacio acá teníamos un pequeño imbalance que está muy lejos de rellenar y todavía no le veo mucho interés de que lo haga vamos a pasar directamente a la temporalidad diaria acá en diario podemos observar o ver lo que teníamos digamos la semana pasada estábamos esperando que el precio quizás bajar otro poco nos aniquilará esos tipos los pero pues todavía no ha hecho una mitigación total y por cómo reaccionó durante la semana estaríamos especulando lo siguiente temporalidad diaria en la temporalidad diaria tenemos este rango a trabajar este mínimo diario y pues acá el máximo semanal que viene siendo prácticamente el mismo máximo diario para que lo tengamos ahí presente estamos todavía para mi gusto alcistas en diario hasta mensual simplemente lo que estamos esperando es o estábamos queriendo que el precio hiciera una corrección un poco más profunda para mitigar este voy que tenemos en el extremo pero no ha querido hacerlo nos ha dejado liquidez a casos y con los que sé que a futuro van a ser esos logos que se van a aniquilar no obviamente aparte de eso estamos teniendo su estructura donde vemos ruptura estructural por acá aquí no tenemos todavía una ruptura que era lo que esperábamos entonces seguimos bajo un rango super estructural que es de este alto a este mínimo pero lo vamos a señalar creo que mejor en temporalidad de h4 sin embargo quiero señalarlo para que quede claro aquí tenemos también mucha liquidez que reposa en el precio que muchos y coláis que quiero marcar de esta forma perfecto y pues obviamente la liquidez que reposa acá también es muy importante señalarla porque pues en efecto a futuro el precio va a querer limpiarlo entonces hay liquidez que reposa por la del lado es demasiado atractivo hacia arriba como hacia abajo no tenemos una zona determinante con imbalances ya que aquí se cerró el imbalances que teníamos sólo tenemos liquidez por encima y por lo tanto pues en diario no voy a marcar absolutamente nada más si quería y todavía en caso de que el precio caiga demasiado pues vamos a dejar esta zona de demanda que tenemos acá pero pues todavía lo veo demasiado retirado de hecho el precio desde donde está hasta donde puede caer son casi 200 pips y si es así que va a caer vamos a querer aprovechar esa caída obviamente entonces bajándonos a cuatro horas que vamos a ver un poco más detalle lo que ha pasado en cuatro horas claramente estábamos bajistas o si vemos un contexto global tenemos este alto este mínimo este alto y no hemos tenido un nuevo mínimo más bajo por lo tanto pues seguimos en un rango bastante amplio diario subestructural y pues es lo que quiero señalar pero pues nosotros queremos ciertas reacciones en el precio queremos no necesariamente tenemos que agarrar un trayecto de 200 pips 300 pips pero si podemos más o menos ubicarnos donde donde estamos para donde iríamos y por lo que estamos viendo proyectando pues obviamente libra dólar para mí debería seguir subiendo pero si quiero señalar unas zonas de temporalidad cuatro horas que pueden servir para reacciones en el transcurso de la semana si bien sabemos que el precio puede subir con mucha fuerza le puede tomar bastante tiempo todavía en hacerlo puede rangear otro tiempo durante una semana entonces queremos saber puntualmente dónde vamos a buscar ciertas reacciones para que podamos obviamente entender el contexto general para mí todo esto es parte de un rango que va de este alto este mínimo ya que tenemos una ruptura principal y a partir de que el precio llega a este alto vemos que esté alto el precio no genera un nuevo logro por lo tanto se vuelve una parte demasiado frágil en el precio es importante entender eso es muy probable que aquí voy a marcar la liquidez que tenemos acá es muy probable que aquí estos altos no se sostengan al menos para crear un nuevo logro no creo que lo hagan ya que no ya no lo hizo en el pasado no creo que lo haga ahorita entonces es muy probable que vamos a tener lo siguiente para la semana en curso quiero señalarles el rango que a mí me llama la atención entonces vamos a marcarles desde este alto de acá para que tengamos claridad de dónde a dónde estamos trabajando vamos a marcar esto como mi alto de cuatro horas y estos y con los que tenemos acá sabemos que liquidez pero pues quiero también señalarles o marcarlo más bien como el mínimo de h4 h4 y pues con unas x por ahí para que sepamos que es prácticamente lo que buscamos hay liquidez que reposa allí aquí obviamente tenemos bastante liquidez también que son estos cinco las diagonales sí y pues prácticamente tenemos también liquidez que reposa acá el precio siempre va a trabajar en un pro de liquidez y eso hay que tenerlo muy muy presente si vamos a mirar lo siguiente las zonas de oferta hacia donde el precio se dirige en estos momentos son esta primera que obviamente tiene y con hais así que es muy probable que antes de que alguna reacción bajista nos vaya a volar las liquidez que tenemos aquí solo pasa lo vimos con euro dólar durante esta semana y también tenemos por acá encima aunque también tenemos esos y coláis tenemos toda esta zona de void o de mechas que el precio todavía puede agarrar yo agarrar toda esa zona para que lo tengamos ahí presente entonces tenemos zonas donde podríamos buscar ventas simple esto de acá o está acá arriba y zonas donde también podríamos buscar alguna especie de compra porque acuérdense que tenemos la estructura general pero también vamos teniendo subestructuras entonces quiero que eso claro todo esto acá arriba podemos decir que es un rango completo h4 pero nosotros estamos hablando de que todo este rango mide aproximadamente 330 pips y el objetivo de llegar de hecho a cuatro horas una hora es de tener un rango un poco más corto no tan no tan grande en cantidad de pips por lo tanto puedo marcar cierta subestructura aquí un escenario un poco complejo porque muchos se podrán confundir es que muchas estructuras pero ustedes miren lo principal o sea miremos lo general un alto que cuando forma esto rompe este mínimo que resalta a simple vista luego tenemos el mínimo ahora el precio si empieza a subir de cierta manera correctiva y desde este punto que resalta ya que es más bajo que este anterior tuvo que haber caído y romper un cuervo para tener un nuevo fractal pero el precio no lo hace entonces solo tenemos subestructuras en medio de todo esto si cuál es el último o más reciente movimiento en el que yo me voy a centrar para llegar a esas zonas de oferta va a ser el siguiente está muy muy simple prácticamente vemos que el precio había hecho este el mínimo este retroceso mínimo retroceso mínimo retroceso mínimo retroceso aquí intentó romper estructura finalmente lo hace acá y habíamos señalado también en uno de los análisis que aquí va a ser una zona de reacción para compras el precio llega justo al boy y se lanza nuevamente para arriba entonces qué quiere decir es lo que tenemos un nuevo sub rango una más sub estructura donde vamos a trabajar iniciando por este voz que aquí es donde tenemos que se hace la ruptura oficial entonces para que libra dólar podemos decir que en nuestro nuevo mínimo en cuanto a su estructura va a ser este y nuestro nuevo alto va a ser este desde la perspectiva de cuatro horas va a marcar esto también como máximo de h4 pero en este ejemplo como tal va a ponerle su estructura como para que quede claro el por qué lo estoy considerando y obviamente este mínimo también lo vamos a considerar un mínimo de h4 pero como una estructura que creo que tendrá mucho más sentido en h1 pero de momento para que lo veamos su estructura de h4 va a ser un poquito las zonas para la derecha tener es un poquito más con más espacio a medida que se desarrolle y aquí pues tenemos este rango ahora dentro de este sub rango está su estructura donde sería una zona para comprar desde el punto de vista de cuatro horas toda esta zona sería una zona óptima para compras sería en mi nueva zona de demanda que es donde buscaríamos compras muy simple un ping pong ahí zonas específicas reacción de lo que buscamos y listo pagándonos por último h1 en h1 pues si tiene más lógica este rango que estamos señalando entonces para nosotros en cuatro horas sería un sub rango pero ya en h1 por estructura si vemos que tiene mucho más lógica entonces tengámoslo como rango de h1 máximo y tenemos también el mínimo como tal de h1 para que tengamos presente eso si podemos refinar un poco más la zona ya que por lo menos dentro de la zona que tenemos acá tenemos un pequeño bloque de h1 tendríamos como zona de demanda refinado pero pues el precio no necesariamente tiene que llegar hasta allá abajo tan tan rápido y sobre todo como se ha expandido de largo de grande pues nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de identificar zonas de h4 h1 obviamente si están dentro de diario mejor pero ese tipo de zonas simplemente es para buscar ciertas reacciones otra zona que quiero señalar acá en h1 sería este decisional que tenemos por acá y sería prácticamente mis zonas ya finalizando todo este análisis donde buscaría claramente comprar aquí arriba tenemos este bloque de h4 un poco más refinado sin olvidar obviamente los y coláis que sé que hay coláis y muchos me dirán bueno pero yo no entro ahí porque obviamente son y coláis y tiene mucho sentido lo que puede pasar es que cuando llegue allá limpia liquidez y luego el patrón de confirmación que ya hemos explicado previamente acá arriba podemos también buscar algún tipo de refinamiento si lo hay no veo digamos un bloque que interesante para refinar así que voy a dejar la misma zona sin ningún refinamiento necesario al menos hasta h1 entonces eso es lo que tendríamos para el libra dólar para el curso de la semana yo personalmente todavía lo sigo viendo al cista se ve bastante fuerte tenemos todavía espacios por rellenar o imbalances por rellenar así que una recomendación que le pueda dar a toda la comunidad es busquen compras al menos hasta llegar a esta zona la primera zona son 46 pips 47 pips en promedio que es prácticamente el objetivo semanal de cualquiera de mis alumnos o mío inclusive con 30 a 50 pips nos vamos contentos a la semana porque esto no es tanto de cantidad de pips sino rato de riesgo beneficio así que les recomiendo mucho eso no busquen entrar en puntos medios donde no hay nada claro y pues donde ustedes se puedan también beneficiar preferiblemente son las respaldadas por h4 o h1 un último detalle acá donde puede haber una reacción porque si estamos buscando comprar acá puede pasar que el precio no llega hasta acá para retroceder hasta acá entonces que pronto también tenemos en h1 por ahí zona que pronto voy a ver una reacción justo esta de acá donde está llegando no sé que se ven varias sonitas pero ahí podríamos buscar alguna especie de reacción en caso tal de que la de para que lo sepan porque puede a veces me ha pasado muchas veces que no la señaló y tenemos reacciones o ventas durante la semana y bueno yo había señalado en el análisis un punto mucho más alto pero aquí hay una sonita h1 que también puede dar una reacción es simplemente zonas rojas como lo explicado en mis vídeos más recientes ventas zonas verdes donde vamos a buscar comprar con el patrón con las confirmaciones necesarias tengamos presente que el hecho de que esta zona de ventas el hecho de que esta zona de ventas no significa que vamos a tener un swing muy alto por eso hay que entender el contexto general y recuerden que esto en diario nunca generó un mínimo mucho más bajo por lo tanto se vuelve al tener también los ciclos hay una zona demasiado frágil y aunque de una reacción de ventas es muy muy probable que esto lo vaya a volar así que muy atentos a esto que les que les mencioné el día de hoy y pues nada cualquier cosa estamos en contacto y espero que este análisis les pueda beneficiar a todos les deseo un excelente fin de semana y una semana siguiente bastante exitosa para que podamos y sacarle bastante provecho chau chau